Bienvenidos y exploradores, ya estamos aquí en vivo esperando que se conecten todos ustedes y bueno, vamos a empezar con esta charla justamente en un momentito más. Esperamos que se vayan conectando los que andan por ahí esperando la plática. Y bueno, nuestra plática de hoy justamente es sobre protección al registro fósil y con nosotros está nuestra invitada especial Felisa Aguilar Arellano. Hola Felisa, ¿cómo estás? Hola Adriana, pues aquí nuevamente con ustedes y sobre todo con un tema que me parece que es muy importante que conozcamos un poquito más a detalle. Perfecto, bueno, me voy a permitir presentar a Felisa de manera formal. Su nombre completo es Felisa Josefina Aguilar Arellano, ella es originaria del Estado de México, realizó sus estudios de biología en la FES Aragosa de la UNAM y su maestría en ciencias biológicas con especialidad en sistemática del posgrado de la UNAM. Desde el 2004 es profesor titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita al Centro INAH Coahuila, y a partir de abril del 2017 es presidente del Consejo de Paleontología del INAH. Su línea de investigación es la paleontología de vertebrados, principalmente mamíferos del Pleistoceno, así como el estudio de las evidencias de dinosaurios, huellas y fósiles. Además, está estableciendo procedimientos de gestión y puesta en valor del patrimonio paleontológico en México, temas de sus publicaciones tanto en artículos científicos como en capítulos de libro y de participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha sido profesor titular de cursos de licenciatura de especialidad en paleontología y diplomados, ha impartido más de 90 conferencias de divulgación y desarrollo de guiones temáticos de exposiciones temporales en torno a los fósiles de México. La exposición Ancestros de Piedra, el patrimonio paleontológico de México, recibió el premio INAH 2015 Miguel Covarrubias por el mejor trabajo de diseño e instalación de exposición, en coautoría con Fiorella Penoglio, David Lara, Margarita Magaña e Isabel Fajardo. Es la responsable académica de la primera zona paleontológica abierta al público y custodiada por el INAH en Rincón Colorado, Coahuila. Como pueden ver, pues tiene todo un CV, pues dedicado ya gran parte a estas cuestiones de patrimonio paleontológico. Y es por ello que, pues le invitamos justamente a platicar de esto aquí en Gioexplora. Pues en parte lo programamos porque se acerca justamente el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el próximo 18 de abril, por eso es que lo habíamos agendado ya con muchísima antelación. Pero justamente ahorita está tomando revuelo todo esto del cuidado del patrimonio paleontológico y pues la verdad es que hay que aprovechar que ya lo habíamos agendado también para hablar de esto, ¿no? Bueno, pues yéndonos a la disciplina científica que es la paleontología, definamos primero qué es paleontología para los que anden como un poco perdidos, porque ciertamente cuando hablamos del INAH siempre, por lo menos en México, mucha gente lo relaciona con la arqueología. Entonces, pues yo creo la primera pregunta, Feli, ¿cuál es la diferencia entre la paleontología y la arqueología? ¿Cómo definirías tú paleontología? Muy bien. Bueno, paleontología es simplemente el estudio de estas evidencias de los seres vivos que habitaron en épocas pretéritas en el planeta Tierra. Refiriéndome a épocas pretéritas exactamente a esta historia geológica que ha tenido nuestro país entre la evidencia más antigua de 3.800 millones de años hasta el límite del Pleistoceno, que son 11.700 años. Y se diferencia de la arqueología porque la arqueología está buscando y está estudiando las evidencias de la interacción del ser humano en este planeta Tierra. Entonces, es más bien nosotros como seres humanos qué dejamos, cómo utilizamos lo que estamos rodeando y entonces esas evidencias que dejamos lo estudia el arqueólogo. En cambio, nosotros lo que estamos buscando es evidencias donde nosotros nada tenemos que ver con esta interacción, sino son procesos geológicos naturales que suceden en el planeta Tierra que nos permiten que este tipo de evidencias de organismos que en algún momento habitaron queden atrapados, en este caso, en las rocas sedimentarias y que nosotros podamos hacer como que esas pequeñas cápsulas de tiempo empezar a descubrirlas, describirlas y hacer propuestas de lo que en su momento ocurrió. Eso es básicamente para mí la diferencia total de la paleontología e incluso estos rangos temporales, que en el caso particular de cuando siempre se dice y cuándo inicia la arqueología, pues es exactamente cuándo tenemos esta evidencia de los seres humanos con su interacción con el ambiente. Entonces, puede moverse incluso dependiendo de la región del mundo. Entonces, si nosotros partimos de estos ancestros, donde ya estamos hablando de una interacción, lógicamente Homo habilis, o en España el Homo neandertalis, ya estamos hablando de una cuestión arqueológica. Estás tratando de interpretar esa interacción, en este caso, de las diferentes especies de Homo que han existido en el planeta Tierra para entender su ambiente, ¿no? Ya no nada más está sujeto al Homo sapiens como en su momento era como el elemento crucial. Y en México, pues básicamente la diferencia es exactamente buscar cuál es la evidencia de los primeros pobladores más antiguos, ¿no? Que bueno, si no mal recuerdan, el año pasado por ahí de mediados del año se publicó una evidencia por la zona de Zacatecas que nos estaba trayendo al menos una evidencia humana de más de 20.000 años, ¿no? Hacia atrás. Y que hay gente que más bien busca otro tipo de evidencias y por lo menos lo certero, pues son los restos humanos que se han encontrado en contextos subacuáticos en la península de Yucatán que te están hablando de más de 12.000 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya inicia el estudio de esos contextos de la mano con los arqueólogos porque ellos tienen que buscar estas interpretaciones. Perfecto. Mira, te voy a hacer primero como las preguntas generales y después, si quieres, nos vamos como al proceso de hacer investigación paleontológica. Y la primera pregunta aquí sería, bueno, pues, y mucha gente nos lo pregunta, fíjate, en los cursos de repente los niños también de repente les da curiosidad, dice, bueno, pues si yo voy al cerro, camino por el campo y me encuentro un fósil, pues ya me pertenece ese fósil o de quién son los fósiles en México. Hablando en México, acuérdense, geoexploradores, que estamos hablando de México y cada, también cada país tiene su legislación y su historia, ¿no? Pero en México, ¿de quién son los fósiles? Bueno, mira, como tú bien lo comentas, creo que lo que vemos con la paleontología o por lo menos con la investigación paleontológica, hoy en día nosotros consideramos que este es un patrimonio universal porque nos está hablando exactamente de cómo el planeta Tierra ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces, cada pasaje de la historia de evolución, tanto de la vida como del mismo planeta, pues nos pertenece a todos porque nuestra casa es la Tierra, ¿no? Nuestra casa es completamente esta responsabilidad de poder entender cómo ha ido cambiando y que incluso nos está dando herramientas para entender muchos de los procesos que suceden actualmente, ¿no? Ese es como este binomio entre que yo lo que veo ahorita lo aplico al pasado y viceversa, lo que estoy encontrando del pasado, qué herramientas me están dando para dar una solución ante las problemáticas que tenemos en la actualidad. Al ser ese patrimonio universal, pues lógicamente lo que va a cambiar, y eso es en términos de limitación geográfica y política, es que hoy en día cada país está delimitado, tiene sus fronteras, ¿no?, continentales y marítimas por todo un proceso histórico, o sea, también eso hay que recordarlo, y a partir de ahí, al ser este patrimonio, pues cada país tiene la responsabilidad de custodiar ese pedacito de historia del planeta Tierra que tiene en su territorio, ¿no? Entonces, así como que nos vamos, es de todos este patrimonio paleontológico, pero el país en ese momento va a dar como estos elementos para ver cómo lo vamos a proteger. Y en este sentido, todo tiene que ver como de un proceso de reflexión en decir cómo lo vamos a proteger y custodiar, porque esto estaba implicando en que estábamos encontrando problemas, y este tipo de reflexiones comienzan dentro de la historia de una sociedad a buscar soluciones, ¿no? No es que de inmediato ya dijéramos, ah, yo aquí pongo y le doy el título de propiedad a un elemento, sino que más bien es algo que procede, ¿no?, que sucede. Y en particular estas reflexiones de la importancia de poder establecer estrategias de protección y conservación, pues comenzó en la década de los 70s, en donde se estaba viendo un boom de había una serie de problemáticas que podría perderse mucha de esta evidencia. Y a partir de ahí, ¿no?, se busca que los países, en este caso que forman parte de la ONU y de la UNESCO, busquen estas herramientas para dar esta corresponsabilidad. Y en México, en México a partir de 1986, pues ahora sí que volvemos a la misma. Como tal, los fósiles no tienen un título de propiedad porque es patrimonio nacional, ¿no? Es de todos y todas las mexicanos y mexicanas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cuando yo me encuentro algo, existe una serie de reglamentos que me indican cómo yo voy a proceder en caso de que yo me encuentre un material paleontológico, ¿no? Pero esto sucede a partir de 1986, que existe este marco jurídico. No sé si ahí podría como dejar la claridad en estos aspectos. Porque eso es importante. Tenemos que entender que las leyes, los reglamentos nacen cuando hay una problemática y se busca minimizar y mitigar esa problemática. Y en este caso es un marco jurídico y una instancia responsable que permita comenzar a atenuar este tipo de acciones. Y en este caso era la pérdida de muchos materiales, la pérdida de colecciones, o incluso anticipar, ¿no? Pérdidas por las mismas actividades del ser humano. Perfecto. Pues sí, creo que quedó claro que es un patrimonio cultural, Elisa. Pues mira, de origen es natural, porque nosotros como seres humanos no estamos interviniendo. Hay una serie de reacciones químicas, físicas, geológicas. Pero culturalmente sí, porque al final de cuentas nosotros los seres humanos definimos qué es un fósil. Establecemos cómo lo vamos a estudiar y cómo lo vamos a resguardar. Entonces todas las acciones que nosotros hagamos son un aspecto cultural. Y la ciencia es patrimonio cultural. Entonces en este caso, lo interesante de los fósiles es que podríamos decir que podemos aplicar ambas concepciones. Es un híbrido entre que por origen es patrimonio natural, pero que si no hubiera la intervención del ser humano, pues podría tener otras acepciones e incluso otras interpretaciones, que incluso la misma historia de cómo se ha ido estableciendo la paleontología no los dicen. O sea, antiguamente el término fósil se utilizaba para referirse a todo lo que se encontrara en la Tierra. Todo. Fósiles se van a referir a las evidencias de seres orgánicos que habitaron las épocas pretéritas. Así de simple. Entonces son esos procesos que van cambiando y eso es lo interesante. Eso nos lleva a la otra pregunta, porque mucha gente dice, ¿El INAH qué tiene que ver con los fósiles? ¿Qué institución los protege? ¿Qué institución protege el registro fósil? ¿Y desde cuándo? Ok. Bueno, exactamente durante esa búsqueda de qué instancia que tuviera una competencia a nivel federal, porque estábamos hablando de todo el territorio mexicano y que donde las tareas que se buscaban era por un lado establecer marcos normativos en cuanto a la investigación, en cuanto a la protección, en cuanto a la conservación e incluso todo lo que tiene que ver con el registro tanto de las localidades como de las colecciones, se tiene como comparativo que eso cuando nace la necesidad de buscar este mismo marco jurídico para la protección de los monumentos arqueológicos, los artísticos y los históricos, con esa misma tarea, pues es que al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues le dan la encomienda de atender todo lo que va en el marco de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Entonces, exactamente en la década de los ochentas, que es aquí en México, como que esa reflexión de decir, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro patrimonio paleontológico? Pues al hacer esta comparativa, se ve que la institución que podría ir encaminando estas mismas tareas, porque ya lo venía realizando, pues lo único que se tendría que hacer era adicionar un artículo más, que en este caso es el artículo 28 bis, que hace referencia a lo paleontológico. Y ahí lo interesante, porque muchas veces la gente, pero es que ahí no dice como tal fósiles, o se define fósiles. Hay que recordar que en las leyes no van a aparecer las mismas definiciones que en la academia, ¿no? Se utilizan otros términos para que exactamente se pueda tener como una comprensión independientemente de que sea un especialista o no sea un especialista. Y lógicamente, el proceso donde nosotros estamos interveniendo, pues es buscar esa aplicación del artículo 28 bis, que es a partir de 1986, cuando se publica esta reforma a la ley federal sobre monumentos, que es que cuando comienza, por un lado, todo este marco jurídico a ver toda la parte paleontológica, pero además, para que así apareciera el instituto como responsable de esta situación, también se modifica la ley orgánica del INEA. Entonces, se le agrega la palabra paleontológico a las tareas, ¿no? A los objetivos sustanciales que tiene el instituto de investigar, proteger, conservar y difundir también la parte paleontológica. Perfecto. Y bueno, también otra cosa que nos preguntan seguido muchos de los exploradores y más los pequeñitos, ¿no? De repente, ¿qué debo hacer si me encuentro un fósil? Fíjate que exactamente al momento que se integra la parte paleontológica a la ley federal, en la misma ley hay diferentes artículos que hacen referencia a estos hallazgos fortuitos, a las intervenciones, porque recordemos, esta ley nace exactamente ante la necesidad de buscar mitigar problemas de pérdida, mitigar estos problemas de afectación, porque al final de cuentas toda actividad humana pues afectamos a nuestro ecosistema alrededor y lógicamente esas evidencias que están ahí también pueden tener una intervención a lo mejor inconsciente o consciente, o sea, y podemos hacer tener una pérdida. Entonces, ante esta problemática surge toda una serie de elementos que nos ayudan a nosotros a tratar de establecer qué acciones hacer. y una de ellas tiene que ver exactamente con estos hallazgos fortuitos. El INA, y voy a compartir ahorita mi pantalla para que vean, nosotros como consejo de paleontología hicimos una infografía exactamente de qué pasos hacer en caso de encontrar un, en este caso, bienes paleontológicos, ¿no? espero que se alcance a ver y esto está basado exactamente en el artículo 29 de la ley federal para aquellos que quieren revisar perfectamente la ley federal vayan al artículo 29 y ahí habla exactamente de qué acciones hacer. En este caso es, por un lado, no remover, no remover los materiales porque muchas veces pensamos que si está ahí saliendo del estrato rocoso algo le va a pasar algo pudiera sucederle lo ideal es que no se mueva ¿por qué? Porque no nada más el ejemplar fósil nos da la información creo que eso también ha ido cambiando en la práctica de hacer la investigación paleontológica donde hoy necesitamos perfectamente saber en qué tipo de roca en particular estaba embebida la orientación e incluso la posición no nada más la localidad porque antiguamente era así el ejemplar más la localidad y ya podemos hacer una reconstrucción ¿no? Pero no es así porque nosotros estamos hablando que en términos de la paleontología hay muchos procesos y entonces esos paquetes de roca que nosotros estudiamos requirieron muchos milles millones o miles de años y durante ese proceso le ocurrieron varios eventos que nosotros al analizarlos vamos a encontrar y ahí por ejemplo cuando ustedes escuchen estas palabras porque es muy padre ¿no? vemos los mapas paleogeográficos y vemos cómo habían cambiado los continentes y hablamos de que si el mar había regresado o se había este estas regresiones y transgresiones del mar como que lo vemos y cuando hacemos y vemos estas recreaciones pues si nos imaginamos estos procesos pero son procesos muy lentos ¿no? y que van dejando su marca en las rocas entonces cuando nosotros llegamos al sitio pues eso es lo que observamos esas marcas esos minerales esas otras evidencias que a lo mejor lo que yo estoy viendo pues es lo más evidente pero estoy perdiendo el contexto completamente entonces lo que invitamos es exactamente a no extraer entonces si te es posible y viendo las condiciones es que al momento en que tú lo veas hoy todo el mundo traemos celular o si no al menos una cámara sacar la fotografía de este elemento con una referencia una moneda una navaja algo que a nosotros nos esté haciendo referencia ubiquemos el hallazgo hoy en día también todo el mundo tenemos GPS en nuestros celulares y si no simplemente con elementos geográficos con los cuales nosotros podamos ubicar el punto y si te es posible volver a cubrir ese material volverlo a enterrar ¿por qué? porque mientras no esté en exposición el material no le va a pasar absolutamente nada y ya una vez con estos datos hacer la notificación a las autoridades ¿de acuerdo? y en este caso el mismo artículo lo indica pues es hacerlo a las autoridades inmediatas ya sea un ejido un municipio muchas veces puede ser durante una visita a una área natural protegida a un parque nacional pues me dirijo al área administrativa de esa área a hacer el reporte correspondiente y ellos tienen que notificar al instituto ¿de acuerdo? para que nosotros veamos si directamente el instituto o bien con la universidad con la cual tengamos esta colaboración puedan apoyarnos a hacer la valoración correspondiente y a partir de ahí determinar qué procede ¿de acuerdo? porque ese hallazgo puede detonar muchísimas cosas puede ser un hallazgo aislado puede ser un hallazgo de un yacimiento muy importante que va a implicar el desarrollo de un proyecto de investigación a largo plazo o incluso el generar otro tipo de estrategias ¿no? porque son en el caso de los fósiles pues no son únicamente un punto y ya muchas veces estos yacimientos son de extensiones en kilómetros tanto de longitud como del espesor de la formación y no tendríamos vida para acabar de estudiarlo ¿no? entonces creo que ahí es la invitación a hacer que cuando lo hagamos y que muchas veces eso sucede principalmente en zonas en donde las rocas sedimentarias están aflorando y donde nosotros transitamos en ellas y pues están aflorando los fósiles no va a ser lo mismo una zona con otro tipo de características que hasta que se excave van a empezar a salir pero aún así cuando se hace ese tipo de actividades también hay un artículo en la ley federal que si habla que si yo voy a hacer la remoción de este tipo de sedimentos tengo que solicitar la autorización correspondiente para exactamente evaluar si no va a haber afectación a futuro ¿no? entonces son de esas estrategias que se busca para minimizar la pérdida de materiales ok bueno y recuerden que esta es una ley federal que todos los estados deberían de cumplirse porque es a nivel de la república mexicana y la otra cosa que también quería como puntualizar es que si primero se le hace un llamado a como la autoridad local eso es importante y después ya la autoridad local puede hacer un llamado a los diferentes centros del INA que están distribuidos en toda la república ¿no? ese sería como la lo ideal ¿no? que debería de suceder justamente para cuando alguien tuviera un hallazgo y también otras de las preguntas que constantemente nos hacen y nos preguntan ¿no? ¿a dónde puedo ir a colectar? díganme ¿dónde hay fósiles? y la pregunta es esa ¿yo puedo ir a colectar por mi cuenta? no exactamente a partir también nuevamente de la de la aplicación de esta normativa de este marco jurídico cambian muchas cosas o sea a partir de 1986 exactamente se hace esta revaloración acerca de las acciones que se tienen que hacer y en el caso particular de hacer una búsqueda lo ideal es que sea completamente con fines científicos no con una opción de yo quiero ir y tener algo para tenerlo en mi casa no dada esta naturaleza y esta relevancia de que son ventanas para poder entender lo que ha sucedido en nuestro planeta Tierra pues lo importante es que realmente se haga una buena intervención para que de manera sistemática como se ha establecido con la disciplina científica de la paleontología se puedan hacer esas aportaciones entonces ¿qué es lo que implica? que exactamente a partir de 1986 toda actividad de prospección de recolecta de investigación está bajo este mismo marco jurídico ¿de acuerdo? entonces se requiere contar con el permiso correspondiente entonces ahí es donde nosotros como consejo de paleontología actuamos algo que sí tardó un poco por toda la naturaleza que esto conlleva porque lógicamente creo que para tanto para los especialistas como al mismo instituto la cuestión paleontológica fue así como que aquí va hay que hacerlo y hay que ver de qué manera atenderlo y eso tardó en el sentido de que al final de cuentas como ustedes bien como Adriana lo ha estado mencionando pues en la palabra del INA no viene la P de paleontología entonces la mayoría de de la de los investigadores pues son del área de ciencias sociales ¿no? arqueólogos antropólogos antropólogos físicos si bien también hay biólogos que en su momento también tienen diferentes tareas básicamente el área de que apoyaba a las investigaciones arqueológicas tienen que ver con otra disciplina que es la arqueozoología ¿no? estudiar los restos arqueozoología y arqueobotánica estudiar los restos exactamente de fauna y flora en contextos arqueológicos entonces si bien tenían la parte paleontológica pues eran básicamente contextos del pleistoceno tardío en aquellos puntos donde se partía de la posibilidad de encontrar evidencia de uso de los primeros pobladores en este tipo de contextos aún así en la historia del instituto vemos que también era de las instancias que le reportaban hallazgos fortuitos ¿no? o sea no es que no nada más se dedicaran al pleistoceno en la historia del instituto también tenemos evidencia de que se atendían otros hallazgos porque al final de cuentas creo que por la naturaleza de los fósiles siempre te causan una llamada de atención principalmente aquellos de gran talla y entonces mucha gente no sabe qué son y lo reportan ¿no? para saber exactamente a qué pudiera referirse y pero al final de cuentas pues la paleontología es muy diversa tanto en cuestión paleontológica ¿no? de la evidencia que tenemos y temporal entonces sí fue una tarea en la cual el instituto dijo bueno aquí tenemos a parte del personal que pudiera atender pero requerimos del apoyo de realmente otras áreas que en ese momento estén desarrollando la investigación paleontológica a nivel nacional y es por eso que nace el consejo de paleontología un consejo en donde por invitación a las instituciones que hacen investigación en paleontología se establece este órgano colegiado que es asesor a la dirección general con el fin de poder generar herramientas para poder dar aplicación a estos marcos jurídicos ¿no? porque les digo una cosa es en términos legales otros en términos académicos y otra realmente en términos operativos ¿no? porque son son procesos que debe tener claridad e incluso quien tiene la facultad para poderlos llevar a cabo perfecto entonces se necesitan permisos ciertamente que no puedes ir tú solo a colectar se necesitan permisos y esto me lleva a una anécdota también en la universidad nosotros también cuando íbamos al campo cuando yo estudiaba biología hace ya unos años pues ciertamente no pedíamos permisos de colecta y ahorita que a mí me está tocando dar la asignatura de paleobiología ya como profesora ya estamos pensando más en la ética de colectar y que ahora ya es necesario pedir esos permisos y también nosotros como profesores y como instituciones sujetarnos a permisos de colecta que ya no podemos salir 20 grupos de biología a colectar todos por ejemplo porque ciertamente se estaba prestando para depredar lo que había en la naturaleza entonces pues sí hay que pedir permisos y permisos de colecta que son pues muy muy importantes y la otra pregunta que también está relacionada a esta es si los fósiles mexicanos pueden salir del país igual exactamente en la parte de la legislación nos habla que al ser patrimonio nacional solamente puede salir de manera temporal para actividades como puede ser estudio o una exposición pero para ello se tiene que hacer el trámite correspondiente ¿de acuerdo? o sea no es de que ah bueno voy a hacer mi estancia y me llevo el fósil en mi maleta y pues que no pasa nada no, 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 no se tiene se tiene que este hacer esta actividad en donde se tiene que presentar el trámite en donde se explica cuál es el motivo cuál es la razón ¿no? en la cual este material tendría que salir quién va a ser el responsable ¿no? durante todo este proceso por cuánto tiempo y bajo qué vía se va a hacer e incluso porque hay análisis que más quisiéramos no fueran destructivos pero pues hay técnicas que pues ni modo vamos a tener que obtener cierto tipo de minerales y eso va a implicar la destrucción del material pero en esos términos se sabe que exactamente en análisis destructivos pues tiene un fin y en este caso también se revisa cuál es la justificación tampoco es de ah bueno ahora lo quiero fechar y pues no pasa nada no, no, no tiene que haber todo un proceso toda una justificación para ello también la misma ley nos habla de que pudiera haber una excepción es decir que pudiera material que en su momento pudiera quedar ya totalmente fuera del país pero para eso también tiene que haber una justificación y se tiene que hacer el trámite correspondiente y el único por lo menos de acuerdo como ahorita está el marco legal que autoriza esta situación pues es nuestro presidente ¿de acuerdo? entonces hay una justificación para ello es armar como un expediente ¿no? tiene que haber una razón del por qué vamos a hacer esta en este caso justificación de por qué ese material por ciertas razones tiene que quedarse en dicho lugar ahorita en paleontología no tenemos ningún caso por el estilo solamente se hacen permisos de exportación temporal pero aquí ojo nuevamente a partir de 1986 porque es bien sabido ¿no? sobre todo cuando nosotros hacemos revisión histórica de nuestro grupo de interés en donde quiero saber dónde está el material que yo pueda comparar para ver si se trata del mismo o son otras características y resulta que el artículo de 1960 indica que está en Estados Unidos o está en España o está en Alemania entonces hay que recordar eso son procesos históricos en donde cada una de estas etapas incluso involucraba investigaciones de otros de otras naciones al país y en ese momento no se hacía una evaluación y justificación de por qué tenía que salir simplemente ellos hacían la muestra y lo depositaban en colecciones este a partir de 1986 todo material producto de estas de este estudio tiene que estar depositado en colecciones nacionales ok me te lo preguntaba porque seguramente como muchos sabrán hubo un caso súper escandaloso justamente en Brasil en donde pues estaban haciendo una investigación sobre un dinosaurio hubirajara hubatus que hasta cuesta trabajo el nombre y finalmente fue extraído de Brasil entonces cuando salió el paper y se dieron cuenta de que estaba alojado en un museo en Alemania fue un escándalo y fue un movimiento súper grande en Twitter que hasta el momento es un caso abierto todavía no se da resolución el artículo este se pues no sé si no sé si decir lo correcto que se rechazó pero quedó así como en stand by en mientras se soluciona todo esto pero es importante entonces saber que los fósiles mexicanos no pueden salir del país si no van con un igual un permiso exactamente y en este caso bajo estas condiciones solamente exhibición y estudio ¿de acuerdo? no es de que ah bueno voy a hacer este tipo de quiero llevarme el fósil para que alguien lo conozca no solamente bajo estas dos condicionantes y eso que comentes es muy importante porque creo que algo que nos obliga a todos independientemente de la profesión a la que nos dediquemos es conocer el marco jurídico que regula nuestra actividad profesional ¿no? este porque hay veces que creo que no sé si eso lo tenemos que reforzar durante nuestro proceso de formación e incluso reforzarlo con otro tipo de estrategias porque muchas veces se nos olvida ¿no? se nos olvida que hay todo un marco que también regula nuestra profesión o sea por ejemplo tenemos una ley de profesiones que indica ¿no? quiénes son las instancias para emitir títulos profesionales ¿no? que para yo poder ejercer debo estar titulado ¿no? y contar con una cédula profesional porque eso la cédula profesional es nuestro elemento de identidad para cuando nosotros sobre todo en términos administrativos jurídicos si yo quiero firmar si yo quiero emitir un dictamen lo que vale es mi cédula ¿no? entonces hay algo que también regula todas las profesiones por un lado para que ellas tengan esta validez por eso es muy importante que cuando decidamos estudiar sepamos si esa escuela cuenta con todos los permisos en este caso ante la Secretaría de Educación Pública ¿no? e incluso si yo voy al extranjero a hacer estudios pues tengo que revalidar mi título porque vale en el país en donde lo hice más no en nuestro país entonces yo tengo que cumplir en revalidar ante la CEP ¿no? mi título y con ello obtener la cédula del grado que yo obtuve en ese lugar pero además también nuestro actuar entonces en el caso de nosotros como especialistas en paleontología debemos de conocer la ley federal sobre monumentos arqueológicos artísticos e históricos y la ley general de bienes nacionales al menos esas son dos como biólogos incluso debamos de leer la ley general de equilibrio ecológico e incluso normas oficiales que ya también se han emitido ¿no? y como tú bien lo comentas todo este marco regulatorio nace de 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 no resulta que hay como o sea como que ya se depredó tal ecosistema y empiezas a ver ah pues es que aquí vienen a hacer las prácticas tales y tales escuelas no 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 que saquen su permiso de recolecta cuál va a ser el motivo de hacer la recolecta o sea son procesos son procesos que uno uno va haciendo es muy importante que si nosotros decidimos una profesión ejerce saber todo ese marco que va a regular nuestro actuar y la otra reconocer que hasta el momento en nuestro país pues no voy a tener la cédula de paleontóloga mi cédula es de bióloga de maestra en ciencias biológicas pero en términos si a mí me pidieran hacer un peritaje si yo demuestro que exactamente mi profesión se ha enfocado únicamente a la paleontología pues se me va a designar como una perita práctica porque esa ha sido mi profesión tengo el bagaje ¿no? académico y de ejercer este tipo de elementos y de esa manera yo puedo ejercer la paleontología y muchas veces como que nos da flojerita leer las leyes y son términos que tú dices híjole y esto a qué se refiere ¿no? pero como dice Felista sí es necesario porque al mismo tiempo está regulando lo que tú haces con lo que tú trabajas ¿no? y para que justamente tú no metas o cometas el error de estar en estos casos super polémicos pues más vale que te leas la ley federal porque es importante imagínense es una ley federal no es cualquier cosa este y pues otros lineamientos que van a ayudar a que tú ejerces ejerzas de mejor manera y con mayor ética pues tu investigación y esto nos lleva a otro paso de esta chiqui entrevista que estamos haciendo aquí en Felisa sobre el proceso de hacer investigaciones paleontológicas y pues esto es por los recientes casos que ha habido justamente de estos este ahora sí que escándalos en la paleontología ¿no? que han surgido de repente y nos llega esta pregunta de por qué es importante que los holotipos se depositen en colecciones científicas para empezar bueno que es un holotipo y por qué es importante que se depositen en colecciones científicas y además públicas bueno creo que esto es algo que durante todo este proceso de la ciencia son parte de estos procedimientos que se fueron acotando y aquí un poco de estas herramientas que en biología se establecieron para darle un nombre ¿no? entonces cuando nosotros estudiamos biología pues todo el mundo dice hay el término latino y entonces soy un experto porque me conozco un montón de términos científicos ¿no? este pero cuando uno tiene que describirlo pues tiene sus reglas ¿por qué? porque exactamente como parte de esta sistematización pues establecen también las reglas de cómo uno va a nombrar a una cosa qué características tiene que cumplir para designar el ejemplar con lo cual yo me voy a basar para nombrar un en este caso una especie ¿no? y algo durante estos procedimientos fue exactamente en dónde va a quedar depositado ese ejemplar para revisión y en biología lo que nosotros tenemos pues son los códigos de nomenclatura ¿no? tanto botánica como zoológica hay para algas hay para el virus y cada uno de estos tiene su apartado con lo correspondiente a fósiles ¿no? qué características tiene que cubrir y algo durante ese proceso que se vio era por un lado el que estos ejemplares pudieran ser revisados porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos como investigadores pues es una hipótesis de trabajo ¿no? tú en ese momento estás utilizando ciertas herramientas y estás observando ciertos elementos y a partir de ahí tú propones ¿no? y esas propuestas al momento de que una las publica pues entran a discusión y entonces habrá gente que dice ah no sí muy bien es muy robusta la propuesta coincido perfectamente con estos elementos otros van a decir no algo aquí falló me parece que no vieron tales y tales características ¿y eso qué implica? entonces tienen la posibilidad de ir a revisar directamente esa base con la cual yo hice mi propuesta entonces parte de estos procedimientos al nombrar una especie es indicar en qué colección se está depositando y esa colección por su naturaleza tiene que ser académica y científica y pública ¿por qué? porque exactamente parte de su misión que van a tener estas colecciones es que no me van a restringir salvo los reglamentos lógicamente que ellos hayan establecidos pero si yo acredito mi investigación cumplo con los protocolos correspondientes se me va a permitir consultar los ejemplares cosa muy diferente en donde si por la naturaleza resulta que es alguien que no me va a permitir revisar pues yo ya no voy a poder contrastar y únicamente voy a tener la imagen ¿no? en la cual se basaron con lo que eso conlleva y me parece que también estas reglas fueron parte de esos procesos donde hubo gente y hay veces que se hacen reasignaciones ¿no? ah resulta que el holotipo se perdió entonces tenemos que designar un nuevo tipo ah resulta que el holotipo se basó en una colección personal y que fulanito falleció y no se sabe dónde quedaron el material ok hay que reasignar el holotipo entonces me parece que son estos ejercicios también en la ciencia que van haciendo que establezcamos estas reglas y por lo menos para la designación de estos holotipos se debe de cumplir o por lo menos quienes estamos trabajando y conocemos el debido proceso de hacer la investigación paleontológica debemos de estar conscientes de esta situación y también entonces aquí podemos aterrizar este hecho de que hay diferentes tipos de colecciones porque por ejemplo ahorita estamos hablando de una colección científica y pública ¿no? nosotros por ejemplo contamos con muchas en México una de las más grandes la colección nacional de paleontología alojada en el instituto de geología de la UNAM en donde no es que todos podamos ir ahí y ver los fósiles no, es una colección científica perdón imagínense como nuestra es nuestra como biblioteca ¿no? ahí vamos como para ver los ejemplares y estamos realizando una investigación y comparar justamente lo que decía Felisa y cuando una especie nueva se descubre para el mundo la manera en que los científicos lo divulgan es a través de los artículos científicos y entonces ese artículo científico en una revista científica ¿no? pone bueno se descubrió esto en dónde ahora sí con todas sus credenciales de lo que se describió y fíjense está en este lugar con esta clavecita ¿no? porque además todos los fósiles que entran a una colección tienen una clave ¿no? entonces te dan la clavecita para que tú digas ah si está aquí yo tengo dudas porque yo tengo algo muy similar a eso y yo ya lo descubrí como una nueva especie entonces déjenme ver si esto es lo mismo o es diferente entonces se va el investigador a la colección científica busca con ese numerito que le dieron y empieza a hacer su investigación para rechazar o aceptar que esa es una nueva especie por eso es tan importante que esos fósiles que se llaman holotipos queden en una colección científica y pública aunque hay diferentes tipos de colecciones ¿nos puedes hablar sobre eso Felisa? Sí bueno al final de cuentas pues también tienen que ver con el uso ¿no? cuál es la función que estos elementos se puedan tener y dentro de este proceso de la investigación e incluso formación de recursos humanos en paleontología pues van haciendo estos elementos estas agrupaciones para enseñar entonces tenemos colecciones didácticas tenemos únicamente colecciones de exhibición o sea su objetivo es completamente mostrar a la gente cómo son los fósiles y lógicamente los criterios para su selección van a ser muy distintos a los que va a implicar en este caso algo que pueda ser de investigación e incluso este pudiéramos tener completamente elementos completamente táctiles educativos en donde podamos enseñarle a la gente cómo es la textura cómo son estos elementos creo que también eso tiene que ver la naturaleza de su uso el cómo nosotros vamos clasificando pero en términos y vuelvo a repetir cuando aparece un marco jurídico muchas veces resulta otro elemento es que si antes yo de 1986 me gustaba caminar y en algún momento levantaba material y lo tengo en mi casa entonces de mi propiedad ¿no? este pues resulta que con base en esta ley no porque al final cuentas es patrimonio nacional pero tú eres el custodio de tú lo estás resguardando porque por alguna o equis razón tú estás resguardando ese material y por eso es el término que se tiene en el instituto de colecciones en posesión de particulares ¿no? no quiere decir que sean de su propiedad o sea recordemos al ser patrimonio nacional como tal nadie es el dueño todos somos ¿no? es de todos y la responsabilidad de cuidarlo y conservarlo es de todos ¿de acuerdo? pero justamente al nacer este marco jurídico pues quienes hubieran tenido una colección lo que se hace es la invitación a hacer el registro ¿por qué? porque lógicamente necesitamos contar con un inventario de qué se tiene ¿no? en qué localidades porque también el origen de esas colecciones puede ser muy diverso eso es un tema que en su momento podríamos podríamos discutir y que incluso la acción de colectar objetos llámese diversos aquí ya estamos hablando de registro fósil pero como seres humanos tenemos este elemento que nos llama algo la atención y de repente empiezas a tenerlo ¿no? y de repente hay gente que mis respetos es muy pragmática sistemática y incluso sabe perfectamente bajo qué condición antes va a tener esos elementos alguien alguna vez me preguntó y tú ¿qué coleccionas? le dije pues yo creo que libros porque es lo único que siempre quiero tener algo actualizado de lo que se tenga de mi disciplina pero de ahí afuera creo que no porque requiere de todo un proceso también de intervención hay aún los libros ¿no? tienes que tener bajo ciertas condiciones para que estén sin humedad sin deterioro por plagas ¿no? son varios elementos que se podrían hacer pero en el caso del registro fósil tenemos estas diferenciaciones para reconocerle e invitarle a la gente que por favor nos ayude a conocer parte de estas historias de estos elementos ¿no? y entonces el mismo marco legal nos permite el registrar estos monumentos que así es como se le denomina en términos jurídicos este para que únicamente tengamos su certeza jurídica saber quién y qué tiene en ese momento perfecto bueno entonces para para como aterrizar lo de las colecciones hay colecciones científicas ¿no? no entra cualquiera o sea tienen un reglamento y acuérdense son para que los científicos vayan y realicen sus investigaciones colecciones de exhibición que son generalmente las que tienen los museos y son las que vemos ¿no? colecciones didácticas son las que tenemos en la escuela son las que tenemos ejemplares fósiles en la facultad de ciencias donde damos paleobiología y esa es una colección por ejemplo didáctica y finalmente una colección particular ¿no? que ya ahorita nos dijo Felisa un poco que se dan estas concesiones de uso ahorita hablamos un poquito más del coleccionismo y ya hablando sobre la investigación paleontológica otra duda que nos surgía precisamente con este caso del tiburón publicado en Science en donde hay un autor mexicano nos preguntábamos ¿es un requisito que un paleontólogo mexicano deba participar en proyectos que incluyan material de México? ok como tal en la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos no solo en el artículo de hecho aquí lo tengo a la mano déjense los voy a leer este que tiene que ver con las investigaciones se habla este que toda clase de trabajos para descubrir o explorar monumentos únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral previa autorización en ningún momento en el artículo 30 es donde viene este apartado indica una nacionalidad o que esté restringido a pero para ello en el caso particular de los recientes lineamientos para la investigación de los vestigios o restos fósiles de interés paleontológico en México que generamos en el Consejo de Paleontología consideramos importante hacer esta vinculación con un par mexicano ¿por qué? porque al final de cuentas los materiales tienen que quedar en una colección mexicana entonces qué mejor que de inicio quede todo el proceso claramente establecido ¿no? este es hacer esta invitación a colaboraciones y son o por lo menos esto es parte de lo que va a ir depurando o detectando una serie de acciones el que la gente que hace investigación en nuestro país registre sus proyectos porque es el objetivo que tienen estos lineamientos lo que nosotros queremos tener es una idea una base de datos de quién y qué está haciendo en qué instituciones ¿de acuerdo? y en este caso particular ver en dónde se están quedando los materiales resguardados porque es parte de lo que queremos saber que realmente conozcamos las diferentes áreas que están haciendo investigación a nivel nacional porque si bien hoy en día a muchas instituciones académicas tienen estos espacios algunas otras no pero otros por como parte de su interés personal y con los recursos que van haciendo pues van impulsando el desarrollo de los grupos de trabajo en esas instituciones entonces si es necesario como ir detectando estas situaciones y por lo tanto saber si hay gente interesada principalmente de otras instituciones de otros países pues que veamos cuál es su interés y bajo qué área por lo regular o por lo menos lo que tenemos ahorita registrado si tenemos un elemento de colaboración ¿no? y algo muy importante que tú lo que tú lo estás manejando es importante que sea un investigador adscrito a una institución ¿no? que realmente formalmente cuente con este respaldo institucional perfecto hay que resaltar que estos lineamientos son súper recientes ¿de cuándo salieron los lineamientos? mira estos los trabajamos al momento en que se reactiva el consejo de paleontología viendo diferentes elementos y tratando de ver cada uno de los aspectos importantes que nos marca el 28 bis y todas las adecuaciones que ha tenido la ley federal sobre monumentos y quedaron para su presentación y aprobación en la comisión de mejora regulatoria del INA que es la parte donde se ve todos estos documentos administrativos jurídicos para exactamente ver que no se repitan que no haya contradicciones y se presentaron y aprobaron el 15 de diciembre del 2020 pero ya oficialmente una vez que se firman y quedan publicados este son oficialmente digamos conocidos para todo mundo a partir del 4 de febrero del 2021 entonces los invitamos a que los lo conozcan ahorita en este momento están en la normateca interna del INA igual ahorita le comparto a Adriana el link para que ella lo pueda que los ponga ahí en los comentarios por si alguien tuviera ajá en breve igual haremos el enlace con la página web del consejo de paleontología pero estos son documentos que es importante que se conozcan no que no es letra como dirían ya escrita con sangre y que no se van a modificar no es un proceso de análisis es un proceso de discusión y que lógicamente una vez que se pongan en práctica vamos a detectar varias situaciones y por eso también los invitamos a que los conozcan y los pongan en práctica porque a través de ese ejercicio de retroalimentación podremos hacer las correcciones las simplificaciones o incluso aspectos que a lo mejor no habíamos considerado entonces esto es algo que es en construcción de todos los que realizamos investigación a nivel nacional pues yo ya los he leído y me parecen bastante interesantes si va a haber detalles yo veo yo vi por ahí cositas que dije aquí va a haber algún detalle pero creo que es bien importante que por lo menos ya estén unos lineamientos con los que nos podamos ahí autorregular nosotros y poco a poco se irán como detallando cada vez más y bueno si quieres ya nos vamos a la parte del coleccionismo para que también la gente sepa qué es cómo se incluyen en el marco legal esta parte de que se puedan tener concesiones de uso como tú nos decías y si existen diferentes tipos de colecciones de fósiles que eso ya lo dejamos resuelto pero está importante esto de que cómo se incluyen en el marco legal a los coleccionistas fíjate que exactamente algo que nace de esta ley federal sobre monumentos fue tener este esta base de datos a nivel nacional exactamente el registro nacional el registro público nacional en donde la idea era saber qué bienes en este caso qué monumentos se tienen y en dónde ¿no? y en este caso parte de la tarea del registro no nada más es las instituciones incluso ahí en el artículo marca que es nosotros como INA también registramos nuestras colecciones o sea nosotros cada centro de trabajo tiene que reportar a la dirección de registro público estos elementos este se tiene que ¿cómo se llama? presentar también todo lo que son entidades federales o sea si hubiera otros elementos en alguna secretaría en alguna en alguna institución e incluso los gobiernos estatales los gobiernos municipales y se habla también de personas físicas o morales ¿no? y que en este caso pueden ser juntas vecinales asociaciones civiles ¿no? todos estos estos aspectos que pudieran en su momento por alguna razón tener estos monumentos y lo que se hace con el registro es saber exactamente tener esta este inventario esta base de datos de saber qué y por qué y qué tanto tienen y dónde y dónde se tiene ¿no? ese es un poco el elemento que te da la tarea de registro y finalmente porque estos coleccionistas tú ya nos decías o sea finalmente sí tienen tienen fósiles ¿no? y una manera de invitarlos a que sepamos qué tienen es que registren esos fósiles que tienen como como en su colección porque acá estaba la otra pregunta y que creo que está muy relacionada a esa ¿por qué hay personas físicas que tienen colecciones privadas? ¿no? porque mucha gente se confunde bueno este me están diciendo que los fósiles son de todos los mexicanos ¿no? entonces ¿por qué hay personas físicas que tienen colecciones privadas con fósiles mexicanos? qué bueno nos decía Felisa que se les dan concesiones de uso no es que sean de ellos sino que simplemente al momento de registrarlos se les da una concesión de uso y finalmente es como ellos tienen estas colecciones pero no es precisamente que sean propias ¿no? que sean privadas como tal sí exactamente dentro de dentro de la parte del registro que igual los invito a que lo lo revisen son varios artículos que están este ahí es el capítulo 2 de la ley federal del artículo 21 al 26 y del reglamento de la ley federal los artículos 10 al 13 en donde se habla específicamente a qué nos estamos refiriendo con estos elementos que por alguna razón alguien lo tiene ¿no? este tomen en cuenta o sea esto es un proceso histórico en donde les digo si nosotros vemos el origen de los museos mucho tiene que ver por este esta búsqueda este interés de tener algo y que lógicamente hay un cambio en el cual la sistematización de la generación de conocimiento nos va indicando que no nada más es colectar por colectar el yo tener por obtener sino que incluso se van definiendo este tipo de colecciones y en este caso particular de aquellos elementos que son parte de tu patrimonio nacional ¿sí? pues van adquiriendo otra otra forma de verse y por lo tanto esta invitación a no únicamente ponernos en regla ¿no? regularizar esta situación darle esta certeza jurídica y a qué me refiero con certeza jurídica el que sepamos que se tiene ¿no? porque si no muchas veces estas cosas se pierden y eso es algo que se busca o por lo menos esa fue la intención como tal ¿no? que no se pierdan que realmente podamos tener una idea de qué es lo que está conformando nuestro patrimonio nacional y por lo tanto implica toda una serie de procesos entonces por ejemplo quien tenga este tipo de elementos no es de que yo INA llegue a tu casa y voy a revisar qué tienes no es una invitación existe el trámite que tú manifiestes yo tengo colección de bienes arqueológicos y paleontológicos o bienes paleontológicos o sea hay diversas combinaciones podríamos decirlo pero ahí está el trámite ¿no? es el trámite INA 03001 en su modalidad igual se lo voy a dejar a Adriana para que lo conozca y lo publique yo no me voy a aprender esos números y esos trámites pues tú llenas tus datos generales y una vez que llenas ese elemento a nosotros nos asigna la tarea ya sea directamente en el centro INA local o directamente en la dirección de registro público y se hace la inspección se hace la revisión se hace incluso la invitación hay gente que muchas veces cuando se llega dice no, yo ya no quiero tener estos elementos y nos entrega esos materiales ¿de acuerdo? perfecto y las concesiones están en arqueología yo recuerdo alguna vez ido a estos parques de Xcaret y había ruinas adentro del parque ¿no? es que es que también o sea al final de cuentas hay también muchos mitos de ah, si hayan algo te van a expropiar el terreno no la propiedad la tenencia de la tierra sigue siendo lo que se busca es que aquello que tú vayas a hacer en tu propiedad no vaya a afectar al elemento que ahí se tiene es un proceso creo que como en todo tenemos que ir viendo hay hay muchas desconocimientos incluso de qué es lo que hacemos porque hay veces que dicen no, no te voy a reportar porque seguro me van a suspender lo que estoy haciendo no, me van a cancelar el proyecto y ya no voy a poder hacer aquello que para el cual conseguí el financiamiento para hacerlo no, 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 no hay todo un proceso y que exactamente vuelvo a la misma esta ley nace con la intención de que no perdamos porque desgraciadamente parte del nacimiento de estos marcos jurídicos era ante la rápida pérdida de patrimonio antes de que alguien llegue a estudiarlo y me parece que en los ochentas ese fue también el acelerador que hizo que se metiera la parte paleontológica ante la pérdida o del potencial de que pudiéramos tener porque si no que van a tener las generaciones futuras sí, por eso se llama patrimonio recuerden que es eso que vamos a heredar a futuras generaciones y de ahí el nombre patrimonio paleontológico incluso patrimonio cultural y bueno pues ya por último si quieres para irnos a algunas preguntas que nos están haciendo aquí en el chat que nos platicaras un poco de pues este caso para reflexionar que es un grabado inusual y a qué se refieren estas leyes que pues creo que ya están activas en Nuevo León Ok, bueno igual recordemos nuestra República Mexicana nuestro marco jurídico permite a cada entidad proponer leyes locales ¿no? para este mejorar o algo que en su momento se esté atendiendo en su entidad o sea estas son las facultades que se tienen son las libertades que se tienen en cada una de las entidades entonces en este caso a la Cámara del Congreso del Estado de Nuevo León consideraba que ciertos elementos no tenían la protección jurídica correspondiente y que era necesario generar una propuesta local que pudiera realmente respaldar o por lo menos su justificación fue esa ¿cuál es el problema? que en términos estrictos de nuestro marco jurídico actual la única el único Congreso autorizado para poder legislar sobre fósiles es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son los únicos o sea cualquier otra entidad no puede legislar sobre ellos ¿ok? sobre todo por esta situación son patrimonio nacional entonces lo que vimos en esta propuesta local pues fue generar otro concepto que seguimos sin entender perfectamente cómo se va a definir porque hay una combinación incluso de términos ¿no? de acuerdo a su definición que de hecho aquí la tengo y sí ya está aprobado porque fue todo un proceso que se hizo el año pasado en donde la Comisión de Educación Cultura y Deporte la analizó ellos consideraron que era suficientemente capaz para poder hacer estas propuestas nosotros indicamos que esto no era factible pero ellos dijeron que sí eran completamente conceptos diferentes y entonces aprobaron esta modificación entonces ¿qué es lo que modifican? a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León para agregar algo que se llama grabados inusuales en piedra caliza y ellos lo definen en esta partecita de acá lo voy a esta parte de aquí el 3 bis lo definen como bienes históricos consistentes de piezas o fragmentos con grabados inusuales de seres vivos que habitaron el planeta en la época cretácica sustraídos de rocas sedimentarias calizas cuyo grabado contiene carbonato de calcio salvo aquellos que sean considerados fósiles por la legislación aplicable en la materia habrá que ver específicos habrá que ver cómo se define y cómo van a diferenciar en este caso el comité científico cómo va a diferenciar estos grabados de los fósiles porque al final de cuentas me parece que es una distorsión de elementos cuando nosotros perfectamente hoy en día sabemos a qué nos referimos con fósiles y creo que muchas veces ahí la interpretación de lo que se genera en la ciencia pues hace que hagamos todo este tipo de cosas de hecho cuando yo creo que ya me pasé cuando yo vi esto me recordé así cuando se iniciaba y bueno entonces qué son los fósiles me recordé ahí mis clases de historia de la paleontología y yo decía no puede ser posible o sea piedras en forma de plantas y animales o sea son de estos elementos en donde uno tiene que ponerse a reflexionar en donde si nos hace falta más claridad acerca de nuestro objeto de estudio el que lleguemos a más detalle acerca de la divulgación científica e incluso que abramos el abanico de lo que es porque hay veces que la gente todavía tiene esta idea de fósiles dinosaurios fósiles mamut y resulta que no estamos hablando de evidencia de vida que puede ser micro y puede ser macro que pueden ser plantas como pueden ser bacterias ¿no? a lo mejor sí lo más llamativo son los vertebrados y no todos los vertebrados sino cierto tipo de vertebrados entonces tenemos que hablar de esa diversidad de elementos y que incluso cómo es que la gente se vincula porque otra y por eso creo que había puesto esta algo que hay que recordar estamos hablando de que estos elementos están encapsulados en rocas sedimentarias y las rocas sedimentarias desde igual desde tiempos históricos las usamos para diferentes formas ¿no? hoy en día sabemos que en ellas vamos a encontrar fósiles pero también muchas de ellas forman parte de los elementos esenciales en construcciones ¿no? entonces hay muchas tareas que tenemos que compaginar entre la investigación misma de la paleontología entre nuestras actividades de uso económico en este caso del uso de esos elementos que se explotan y los marcos jurídicos porque tenemos hay marcos jurídicos paralelos y que tenemos que en algún momento entrelazarnos para exactamente aquellos que por esta naturaleza pudieran perderse si nosotros no intervenimos de manera adecuada para hacer su rescate no quiere decir que los quienes explotan estos materiales estén directamente sobre los fósiles ¿no? hay mucho porque va a depender exactamente qué tipo de elementos son los que estén extrayendo pero eso es algo más complejo y para ello necesitamos tener también este inventario a ver ¿qué tenemos de rocas sedimentarias? ¿qué tipo de fósiles tenemos? ¿no? entonces sería como es una tarea que apenas inicia ahí sí lo dejaría perfecto pues si gustas nos vamos aquí a algunas preguntitas que nos han hecho en el chat sí por ejemplo Anette Rivera dice si se encuentra dentro de tu propiedad una vez reportado el hallazgo ante las autoridades y alina ¿existe la posibilidad de quedar bajo tu resguardo ese fósil? ha habido casos sí pero para ello tenemos que ver la naturaleza ¿no? tiene que hacerse toda esta esta evaluación para ello pero sí sí ha habido casos y dice Juan Castillo Cornejo ¿existen paleontólogos en el INAH? ¿cuántos a nivel nacional? es una buena pregunta en este caso pues somos poquitos o sea como tal y en la historia del instituto hay muchos biólogos que durante este proceso han atendido las cuestiones paleontológicas incluso algunas veces los compañeros antropólogos físicos pero formalmente con este perfil donde nuestra práctica y nuestra formación se venga con esta disciplina formalmente ahorita somos dos con ese perfil uno en Puebla y uno aquí en Coahuila y tenemos a otros compañeros en otras áreas ¿no? en total seríamos a nivel nacional como tal de base seríamos tres cinco como unos ocho unas ocho personas ¿no? para toda la república para toda la república entonces de ahí que estamos haciendo la colaboración con las universidades porque además hay que ser realistas no porque aunque estemos en Irina vamos a saber de todo ¿no? o sea si a mí me toca hacer una inspección y encuentro otro tipo de cosas pues me voy a tener que hacer la colaboración con el especialista si son equinodermos pues equinodermos si son peces pues son peces ¿no? o sea también eso es esta cuestión ética de saber decir hasta aquí es mi área de competencia Clayton Clayton Cantalice dice en casos como este debo creer que el fósil fue colectado antes de 1983 y nos pone el artículo del tiburón de la revista ah no cierto pone otro de Nature ahorita lo checamos Clayton ahorita lo checo dice Joaquín Rodrigo Martínez ¿cuántos esqueletos de mamut tienen en el INAH? ¿podrían donar algunos ejemplares de mamut y dinosaurios al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México? el inventario completo no lo tengo y volvemos a la misma no son esqueletos completos eso no hay que quitarnos esa idea nosotros no encontramos por lo regular esqueletos completos si hay colaboraciones si hay accesos a acomodato entonces en este caso que se acerquen al Consejo de Paleontología para ver la situación si hay como datos o sea si hay estos préstamos entre las instituciones y sobre todo si la misión es hacer la divulgación a través de la exhibición ok ahorita les pasamos la página del Consejo Nacional de Paleontología aquí en el chat para que lo tomen en cuenta y ahí también vienen ahí como los registros que tienes que hacer para pedir permisos ya tienen ahí como todo este en cada una de las pestañitas de la página y este Joaquín pues ya escuchaste a Felisa ¿no? dice Héctor Dones ¿cómo manejan los hallazgos arqueológicos que encuentran cuando están buscando hallazgos paleontológicos? él desde Puerto Rico ah pues por lo regular vamos de la mano o sea este igual si yo encuentro algo arqueológico pues lo tengo que reportar ¿no? y este y viceversa este este es como un acompañamiento que tenemos que que ir haciendo en estas en estas estrategias lógicamente es algo que dependiendo de cada lugar de cada entidad se va o tiene más experiencias se tienen más este colaboraciones y en otros pues apenas se va formalizando ¿no? pero lo ideal es exactamente que si yo durante mi trabajo paleontológico encuentro algo arqueológico pues hacer el reporte correspondiente perfecto y por acá también anda Roberto Díaz y Baja ah de Palayos felicidad saluditos legisladores de la Ludus Nature algo así exactamente Felipe Torres dice y esta está interesante creo que no lo hablamos ¿qué hay con los microfósiles? ¿también se reportan? bueno eso es algo que estamos analizando porque al final de cuentas las estrategias de los microfósiles son otras ¿no? y que lógicamente solamente el especialista sabe qué tipo de contextos son los que él está explorando para ello entonces esto es algo que apenas vamos a construir y ahora sí que tendremos que ir viendo de qué manera lo vamos ir canalizando y la forma de hacerlo pues lógicamente es que las colegas y colegas que se dedican a esto podamos ver qué estrategias seguir ¿no? ahí tenemos algunos ejemplos tenemos proyectos que en su momento se han presentado en el Consejo de Paleontología con elementos micropaleontológicos entonces tenemos que ver de qué manera hacer estas alianzas e incluso estos elementos de uso económico que tienen mucho que ver con los microfósiles ver de qué manera hacer estos pues a lo mejor muestreos ¿no? obtener esta información básica para saber qué es lo que se tiene ahí pero esto es apenas es una tarea que apenas comienza sí y recuerden que bueno todo lo que nos platicó de la legislación y de todos estos lineamientos aplica para fósiles microscópicos hablando de micras hasta los megamacroscópicos ¿no? entonces no pueden desalir del país cosas microscópicas tampoco ¿no? en el entendido que también son fósiles así es toda muestra lámina y todo este elemento tiene que contar con su permiso de salida sí dice por aquí Marleni López recino número señora yo creo que se refería a que en donde reportan estas cosas supongo que el Consejo de Paleontología y aquí la etita Alme muy buena onda nos puso ya aquí el link para el Consejo de Paleontología ahorita se lo ponemos también les ponemos el archivo de los lineamientos ahí ya también subió lo de los lineamientos mira qué buena onda sí ahorita la manera en que nos estamos comunicando es por favor con el correo electrónico entonces si nos pueden mandar cualquier inquietud que tengan a consejo guión bajo paleontología arroba ina.gov.mx es la manera en que nos estamos comunicando con todos ustedes perfecto bueno pues yo creo que este les dio un panorama de pues la protección que tiene el registro fósil en México ciertamente falta mucho por hacer pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo y la verdad es que yo he visto el trabajo de Felisa y Felisa anda movida por todos lados tratando de que se haga conciencia y educación del patrimonio paleontológico y si bien pues muchas de estas cosas se aceleran con escándalos en la paleontología como lo hemos visto este pues ojalá que esto nos ayude a poner más atención en nuestro patrimonio porque finalmente es parte de como decía Felisa de cada uno de los mexicanos y aunque sí tiene ahí sus bemoles yo creo que esta parte de la protección es muy buena porque si no pues estaríamos como los casos que estamos viendo en Estados Unidos de estos esqueletos de dinosaurio que allá andan en subastas en donde o sea ya ni las universidades pueden pagar un esqueleto de dinosaurio ya no me quedé en el precio del último que se vendió en una casa de subastas que era un esqueleto de un dinosaurio que era así ya o sea ya era un escándalo ya era así como que universidad va a tener ese dinero para pagar los fósiles afortunadamente en México pues está esta legislación en donde no se venden los fósiles en México y es una ley federal y ninguna ley estatal pasa por encima de una ley federal entonces pues Felisa muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues te invitamos para que regreses pronto ahorita no nos quisimos meter mucho con el caso del tiburón porque sé que es un caso sensible en donde todavía se están tomando resoluciones y yo mejor me esperaría a que ya que se hayan tomado algunas cosas y esto avance pues tú vengas a platicarnos en qué termina esto claro claro y bueno pues esto es algo que apenas se está construyendo ¿no? o sea vuelvo a la misma no porque esté en una ley en automático es una protección se tienen que construir todos estos marcos y que también tiene que ver que nosotros conozcamos estos elementos jurídicos y es a partir también de nuestra ética y profesionalismo el que los vayamos respetando y cumpliendo entonces creo que este es un proceso que nos pone a reflexionar a todos acerca de nuestra profesión y que en este caso si hay algo que todavía no queda claro pues trabajar para que haya claridad exactamente no estamos desamparados ahí está está este artículo tenemos que darle y explotarlo y si de plano no llega a cumplir nuestra satisfacción pues ver qué otros elementos administrativos y jurídicos podemos generar pero esta es una construcción de todos y entonces aquí nada más recordar que el instituto pues bueno es una tarea que se nos asignó por este alcance ¿no? de tener esta competencia a nivel federal las tareas son muy parecidas no quiere decir que son idénticas porque lógicamente se reconoce la diferencia entre la arqueología y la paleontología y es por eso que también habrá muchas cosas que vamos a tener que ir estableciendo estos elementos mucho más claros en lo que ya está y en otras pues tenemos que ir aprendiendo que habrá cosas que así están y con el marco jurídico vigente pues se tienen que respetar pero también el otro aspecto es que conozcamos si algo nos interesa que existe en ese lugar me parece que la paleontología tiene que trascender en diferenciar un poco esta cuestión y recordar que es un patrimonio universal porque nos está hablando de la historia geológica de nuestro planeta y que por lo tanto cada fósil es una ventana y una oportunidad para conocer ese pasado tiene un valor científico de conocimiento de generar conocimiento y pues ahora sí que esto lo estamos construyendo todas y todos y en este caso pues les vuelvo a reiterar el consejo de paleontología está abierto a recibir cualquier opinión si ustedes desean manifestar algo comuníquense con nosotros y esto es algo que por favor revisen el documento ayuden a saber estos pequeños detalles a claridad con los conceptos que estamos manejando porque es la manera en que vamos a poder construir algo mucho mejor bueno pues muchísimas gracias Felicia y Geo Exploradores los invitamos a seguir con las actividades que tenemos en Geo Explora y con estas pláticas que tenemos tan interesantes para ustedes y trayéndoles ahora sí que a los profesionales en el área muchas gracias y buena noche ¡Gracias!